Motivados luego del valioso triunfo conseguido de visita ante Iberia de Los Ángeles, a quien derrotaron por 1 a 0 en la fase de clasificación, está el cuerpo técnico y jugadores de Provincial Osorno que este domingo 14 de agosto recibirán a Municipal La Pintana en el Estadio Rubén Malcos Peralta. El técnico Manuel Rodríguez Vega dijo ahí noticias que volvió la confianza al plantel y los jugadores esperan dejarlo todo en la cancha. Hemos estado entrenando fuerte para enfrentar este equipo que nos hizo daño aquí en casa, así que hay que sacarse este pinita el domingo y poder marchar en las primeras posiciones que es lo que pretendemos. Para Manuel Rodríguez Vega el buen resultado obtenido de visita ante Iberia de Los Ángeles permite trabajar con mayor confianza de cara a los próximos encuentros. El triunfo allá fue muy importante, los niños están muy entusiasmados y esperamos seguir en esa senda para llegar a donde el objetivo que tenemos todos planificado y espero que con la ayuda de los dirigentes y de todo el mundo podamos alcanzar las metas. El técnico de Provincial Osorno dijo que será fundamental el apoyo de los hinchas para que hagan sentir de local al joven plantel de los toros. Yo les pido a la gente que venga, necesitan el apoyo, los muchachos han entendido que es importante sentir el aliento del público y de los horninos, así que los invito a todos a que vengan al estadio. Provincial Osorno y Municipal La Pintana jugarán este domingo a las 15 horas en el Estadio Rubén Marco Peralta, encuentro de suma importancia para los locales que buscan clasificar entre los dos primeros del grupo para jugar una ligida de promoción ante dos equipos del grupo norte y entre ellos uno va a subir a la segunda división del fútbol profesional chileno. Gracias. 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 Gracias.